Bueno, pues ha sido un año bastante bueno, un año ya con la normalidad que todos soñábamos, lo hemos pasado muy bien, ha sido un curso en el que hemos disfrutado de la música, hemos aprendido cosas novedosas, con distintos estilos, como habéis podido escuchar, y la verdad es que ha sido un curso excelente, no había ningún problema, todos contentos, lo han disfrutado, hemos tenido alguna incorporación nueva, que eso también viene bien, y nada, muy felices. Claro, claro, esto no se aprende solamente sin ensayar, hay que venir, trabajarlas, y luego ellos en casa también practicarlas, hemos metido muchísimas en el repertorio nuevo este año, porque a ellos también les motiva ir cambiando, ir cambiando de estilos, cambiando de formas, y eso motiva para que los alumnos y los que trabajamos aquí se diviertan y puedan seguir con esta diestriz, que es la música, y cada vez ser un poco mejores, la gente la verdad es que la quiere muchísimo, ya has visto que siempre viene muchísima gente a verles, toquen los mayos, toquen el verano, toquen la misa, siempre viene muchísima gente, es un icono ya aquí en Almonacid, la rondalla, que la gente la quiere muchísimo, desde luego, si no, no sería posible, si no, esto no lo podríamos hacer. Sí, siempre las grabaciones siempre están pendientes, tenemos pendientes de hacer un tema de Navidad, un disco con temas recogidos de villancicos y temas tradicionales de Navidad, que espero que dentro de unos años o de pronto, más pronto que tarde, lo podamos llevar a cabo.